Verónica, ¿vos seguís casada con él? Porque él está en el primer día. ¿Están casadas? El primer día. ¿Cómo te enterás vos que Zulemi también está embarazada de tu esposo? Por los medios, por el programa de Viviana Canusa, me llamó una amiga y me dice... Vero, acabo de escuchar en el programa que esta mujer siniestra está embarazada y... Y el marido... Es tu marido. Bueno, el... Estamos hablando de Marcelo Pocobí, así es el nombre. Marcelo Pocobí, sí. El empresario ganadero, mi multimillonario ganadero con 60.000 hectáreas, edificios por todas partes, propiedades de este tipo por todas partes, me está echando a mí y a mis hijos menores de nuestro hogar. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Te está sacando tus cosas? Me está sacando mis cosas. Me está excluyendo del hogar. A mí con los chicos. Nunca pensé que me iba a estafar de la forma que me estafó. Todo esto lo hace por dinero, presionándome, pidiéndome el divorcio, porque obviamente esta sinvergüenza que se ha encargado de romper nuestro hogar, como tantas otras que no tienen ni el menor respeto por los hombres casados, por las mujeres que tratamos de tener una vida en familia. Y él se ha empecinado, sí, en que yo le firme el divorcio, quiere el divorcio ya para casarse con ella. ¿Desde cuándo él tiene esta relación con Sulemita? Me acabo de enterrar que desde hace 15 años son amantes. 15 años. En un momento yo me entero de que él en un momento de aprocho había tenido algo con ella y lo fui a reclamar. Y me dijo que él había tenido un problema de tipo laboral y que necesitaba los contactos de esta torranta para que lo pudiera relacionar y poder salvar así su empresa. Bueno, es un testimonio muy duro. Él le pide el divorcio y la desaloja de su casa con sus hijos porque quiere, obviamente, el divorcio urgente para casarse con Sulemita. Y algo muy fuerte que cuenta Verónica, ahora tenemos la palabra de su hogar.